este vídeo está patrocinado por rush steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo vamos a hacer un coin flip al 148 aquí la peña se está rayando 4 dólares 4 dólares basura creamos uno como metemos la acá está al negro mira entrado gente vamos la primera waiting for oponemos y el japo se estancó como voy a entrar ya esto ya pues esto ya pues son locura yo entra aquí es perder skin gente yo entra y es perder skin en la chavales primera puesta loco que nos la llevamos ponzoña ponzoña y una piedra está bonita dame rojo baby vámonos big win big win loco no me sarta ni lo de la ganancia ni nada está súper bujo a coño que he perdido y digo big wins eres gilipollas vamos este pues te meto una no mercy loco venga ya lo tenemos le entramos a este let's go ahora sí dame el negro dámelo vámonos pues perdió 4 gano 8 como está el japo es que los japos me van a partir mira que ya por loco 200 300 130 al otro día me ganó uno ya por con tres dólares un japo de 45 pavos por ahí se lo llevo uno con tres dólares te los puedes llevar pero vamos a ganar somes por aquí esto no se pueden entrar pues creamos uno vamos a meter esto y vamos a meter la esto optimismo venga dos chopabillos estamos ready gente es que no han entrado el alto este más ganas antes no o este le he ganado yo hay que más ganas antes esta es la mía entonces tarda mucho no me va a dar algo entra entra ese paquito entra en tratar un poquito que esa máscara me gusta a mí hacemos un set verde mola venga a ver a ver a ver a antoñillo va a esta vamos gente let's go una pequeñita vamos para dentro con la lr aceptamos donde está mi coin flip metí la la lr a vale ahora anto esta es mía también este más va ganando una es una yo una es una yo venga una no mercy y la puerta esa una de trece el antos es el angelillo así angelillo me estás pelando loco uff efe 5 valentine Esa es para mí, ¿no? Osido Osidao Me la he llevado, ¿no? Me la he llevado Me la he llevado Pensaba que había cogido un negro Ay, que pensaba que había cogido un negro Estoy cascando, no me entero Ah, me la Uf, me la juego, gente Me la juego Me la voy a jugar Voy a entrar con un Anomercy Al Jaspos, gente Ahí estoy Ay, qué miedo me da ¿Qué tengo? Un 22%, ¿eh? Se puede Se puede Este tío ha metido 30 pavos Se puede, ¿eh? Oh, cómo le gane eso, loco Cómo le gane eso Vamos, gente 32 Hola Sigo teniendo un 20% ¿Te cuesta? ¿A quiénes te cuesta? ¿Hay alguno de vosotros? ¿Tú, Goro? Mira, Goro Si no me lo llevo yo Que te lo lleves tú Venga, chavales Vamos ahí El Tore, el Tore El signo de Ruz El signo de Ruz Casi se lo lleva el Goro, tío Vamos Estamos fuertes, gente Rojo Sin pensármelo, bro Se viene, gente Se viene Angelillo, estás tocha No me entres Estás tocha No me entres Que si te gano Me voy a sentir mal Y si Y si me ganas Te voy a banear Al de 14 Le va a montar, gente Hemos venido a ganar Hemos venido a ganar, gente Vamos Let's go Eh, alguien me ha entrado Alguien me ha entrado La otra Alguien me ha entrado La otra Vamos, vamos, vamos Esto también, esto también, loco Bueno Hemos perdido más que hemos ganado La otra era de 14, ¿no? Qué mala suerte Hostia, me he quedado sin acas ya Si ya estoy en la mierda No tengo nada Pues Una de 20, loco Ya vi ahí fuertes Si gano, gano Y me entra el chocho, loco Pero ¿Dónde va, hombre? Cono que me va a secar, desgraciado Me va a secar Me va a secar Tiene Tiene mucha suerte Tiene mucha suerte Me va a secar Me seca Hola, que es mi 4 Cono, no me seques Cono Banear el cono, gente Banearlo Si no gano este jaspo Estoy pozo Estoy pozo Por favor Dámela Dámela Vamos Let's go Mira el nipeoso Te va a enterar El nipeoso Te va a enterar Uf He entrado, eh 15 segundos Uf Si gano esta Si gano esta Si que sí, eh Si gano esta Si que sí Toma Todo para mí Todo para mí Todo para mí, gente Todo para mí Todo para mí Todo para mí Toma No ¿Por qué siempre lo cerebro cuando no gano yo? ¿Ese gilipollas o qué? Se acabó Se acabó Venga, entradme, loco Ahí está No sé quién es El angelillo El angelillo Ha venido, mira, con sus dos espadas De moderador Ha venido a rematarme Sabía que iba a ganar esta Seguimos, ¿eh? Doble down La épica Esta es la épica Angelillo Me quiere San Peña a rematarme Y me va a rematar ¡Casi! ¡Uh, he ganado! ¡Uh, angelillo, te estoy pelando, eh! Lo tiro Venga, no tienes huevos Cono, entra No tienes huevos Que a ti sí te quiero ganar Ahora, angelillo, no Pero a ti te quiero ganar Mira el cono Mira el cono La ha echado huevos, gente La ha echado huevos ¡Ay, cono! Como esta me gane Van permanente Esta no te la quito Me cago en los cuernos de tu padre, cono Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así Como siempre Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y no olvides dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.